Sin duda es el resultado más sorprendente. Es la gran sorpresa de todos los partidos disputados hasta ahora en División de Honor. Muy contento con mis jugadores. Los jugadores supieron reaccionar de forma excelente recuperando un marcador en contra de 5-9 al final del tercer cuarto. Y imponiéndose al final después de un parcial increíble de 6-0 con el C9 contra un adversario con mucha experiencia que pelea siempre por los títulos aquí en España. Y también está compitiendo en Europa casi siempre en Liga de Campeones. Este resultado nos da mucha confianza especialmente a los jugadores. Y creo que se han dado cuenta de que trabajando bien y siendo disciplinados se pueden conseguir grandes cosas.